Y con ese saludo vamos a empezar el programa de hoy. Me parece fantástico. Me parece bárbaro. Me parece fantástico. Esto mismo que vos decís. Como estamos acá, también estamos en muchas redes sociales. En todos los distractores. En todos los distractores que usted agarre. Más bien en este podcast que se llama... ¿Se va a llamar Cambalache? Yo creo que sí. Hasta ahora no he encontrado ningún nombre mejor. Pero yo lo estudiaría un poco más. Estudiémoslo. Vamos en el sexto capítulo. No le quiero poner el número. No me acuerdo. ¿Cambalache? Cambalache. La bajada es, al mundo le falta un tornillo. Mateándose, entiende la gente. Mateándose, entiende la gente. Si no viene el café, me parece fantástico. Mirá, estábamos hablando de Borges, de la verdad, si Buenos Aires existe, esto que vos decís, de la culpa, de la religión, si Dios existe, quién tiene la verdad. Todo entra en la verdad. Sí. O sea, la verdad y la mentira. ¿Qué mierda? ¿Por qué hay que saber la verdad? ¿Por qué queremos saber la verdad? Yo creo que si... Cuando vos sabés la verdad, estás muerto. No hay nada más verdad que la muerte, boludo. Es lo único verdadero. Yo cuando quise saber cosas que no sabía... Te morí. Fue lo peor, me morí o maté a personas en mi vida, inconscientemente. Sí, claro, no, simbólico. O sea, lo peor... No es que salió Jorge... El peor, no, salí en mi cabeza, salió, viste... Con un fierro ahí a darle tono. No, con la misma hacha que habla de Borges, ¿me entendés? Con eso mismo, ¿me entendés? Con las ideas no se matan, con lo que dijo Facundo Sarmiento. Te estoy matando, bacho, ¿eh? Faustino Sarmiento, el creador. Domingo. Domingo, Faustino Sarmiento, que fue gobernador acá. Sí. Y él no se enfrentó a Rosas. A Rosas, claro. ¿Y sabés cuándo se enfrentó a Rosas, no? Cuando estaba Rosas haciendo... Cortá ahí, cortá ahí, sí. No puedo tirarme una frase más que esa, digamos. No, pero pará. Hasta ahí llega mi conocimiento de Sarmiento. Pará, pará. Sarmiento vino para acá. ¿Fue presidente, voy a acá o no? Pero hay un tipo que dice que Sarmiento y San Martín tenían un asno que los servía. Un asno que era O'Higgins, sí me acuerdo. ¿Un asno? Claro, porque él... Lo trató de asno, O'Higgins. Sí, 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 parece que no se vea muy bien. ¿Vos sabés? Carrera, por favor. Domingo, Faustino Sarmiento. Pues para nosotros, bueno, era como... Che, viste, en la escuela te decían... Mañana va a llover, pero tienen que venir. Domingo, Faustino Sarmiento caminaba 10 cuadras para ir al colegio. Andá, qué chiste, hermano. No importa qué se pelotudo para ir al colegio. Iba caminando sin libros. Y bueno, era como... Sí, Domingo, Faustino Sarmiento lo hacía. Trabajó acá y estaba con Rosa. ¿Sabés cuándo? Fue con Rosa, ¿no? Cuando Rosa descubrió el dulce de leche, papá. Claro. Uno viajó a Montevideo y se trajo a una playa. ¿Sabés qué le hiciste? No, qué chiste. Bueno, pará. Pero Domingo, Faustino Sarmiento decía una cosa. Bárbaros. Claro. Las ideas no se matan. Podés matar a la persona, pero eso que esa persona tuvo y se lo traspasó a otros va a seguir, ¿me entendés? Es como una cosa antidictadura. ¿No viste el chiste de Kino ese? De los cuatro gorilas así con garrote que le dicen a un tipo tenemos órdenes de respetar tu idea. ¿Qué opinas del supremo líder? Un tipo me dice, opino que es una maravilla. Muy bien. Tenemos órdenes de respetar tu idea. ¿Qué opinas del supremo líder? Es una basofi. Pa, 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 pa. En la cabeza sigue el tipo en el sol y le dice tenemos órdenes de respetar tus ideas, no tu persona. Kino era un dios. ¿Viste esa que el español la sigo en el penacho y el jubón y la armadura? Le dice al indio, soy el hijo del sol. Y en la viñeta siguiente está el tipo despatarrado en el suelo, despatarrado, un batazo en la cabeza que le dice tu viejo me cagó el verano porque me quemó toda la espalda. Kino. Kino. ¿Es de Kino también? Es de Kino. Genial, boludo. En algún momento tuve, o si no todo Kino, los capítulos. Mirá, dejame que te diga algo que enganchaste ahí antes de que me olvide. Tiraste algo de los gorilas, de las ciudadanos se matan, de todo esto que hablamos, y estamos a 50 años del golpe y hice una cosa para el Museo de la Memoria que es un podcast que se llama 50 de golpe y que uno de los podcasts que yo hice es el hombre que grabó su propia muerte, se llama, que es el Alejandro Sikentin, ¿cómo se llama? Buscate. Sí, un camarógrafo en moneda. Claro, boludo. Es horroroso. Bueno, hice ese capítulo con la camarógrafa que él estaba, entonces era muy lindo porque era el pensamiento de él grabando, ¿no? Bueno, entonces me dijeron que hablaron con la hija de él hace poquito que era tipo bastante muy emocionada. A mí me provoca tanta, tanta explosión de sensaciones todo eso, todos esos momentos que yo viví, yo recuerdo, yo era pendejo y mis papás iban con mi viejo a la casa de mis abuelos y milico por todos lados. ¿Allá? Allá en Buenos Aires. Te paraban los tipos, te paraban y mi papá se tiraba pedito solo, ¿viste? Como, hola señor, hola, documento, carneses, tengo uno. Mirás un milico así, hola, buenas noches, te dicen, alto, un olor a mierda en el auto porque era una cosa tremenda. Yo estuve en otra cosa muy ahí de, en la puerta de mi casa jugando, mataron una sueca en Argentina muy conocida que la andaban buscando, que era montonera y que, salió, familiar mío, abajo. No fue, no, no fue. Es una sueca que... No fue el ángel rubio este, ¿cómo se llama? Yo creo que sí, yo creo que algo de eso me suena, yo era pendejo. Bueno, entonces, cuando uno puede hacer humor con ese tipo de cosas, como Kino, loco, ¿pas? No, claro, ¿eh? No, porque sabes que... Kino, Kino, mañana va a llover, se va a inundar todo, ¿papá, eso también es culpa de los militares? No, 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 esto no es culpa de los militares. Y le comentaba que sí, como, es muy chico, todavía no sabe atribuir bien las culpas. Y era un chiste que tenía un trafón, hola, café, sí, del verdadero. Era Leonardo Henrichsen. Henrichsen. Ah, te llamaron a ti como argentino. Yo hice el podcast La Maya Forge, hace de la alemana camarógrafa, bueno, María Fernanda, que es la directora del museo, que me invitó, no quiero, Braulio, que es el director, me encantaría nombrarlo a todos. Está el Pablo y la vaca y el Camilo Salina que hacen la música, un laburo muy interesante, pero hablo de que, justamente, como, estamos hablando de la verdad y de la memoria, la verdad también tiene que ver con eso, ¿no? Que la memoria sirva a eso, también, ¿no? ¿Eh? Y hay que ver la... Hay un espacio cultural ahí, en el que tiene que ver con la memoria y la verdad. Yo, a mí me encanta ¿Me encanta? No, me encanta no, me deprime. Ver cómo evolucionó un eslogan. Y le voy a dar la iluágula, hijo de puta. No, claro, es que... Está bien, pero viste que lindo eso, porque dijiste dos emociones tremendamente adversas. Es que si lo mirás sin comprometerte emocionalmente, dices, ay, qué hijo de puta, ¿cómo cambiaron esto? Desde el ni perdón ni olvido, verdad y justicia. Acá se dice ni perdón ni olvido. Esa fue en una época el eslogan. En la Argentina era no habrá más penas ni olvido. Que se hizo una película también. Yo me acuerdo cuando yo llegué a Chile, que es finales del 81, en las calles ahí le traigo que decían ni perdón ni olvido. Y después fue verdad y justicia. Y después fue... Pico pa' que lee. No, verdad y reconciliación. Verdad y reconciliación. Justicia en la medida de lo posible. Y sí, y ahora es... ¿Qué? Olvidate, loco, ya está, ya fue. Es vergonzoso cómo pasamos de ni perdón ni olvido que tú puedes estar de acuerdo. No, pero tiene una carga ahí a justicia en la medida de lo posible. ¿Dónde queda la verdad? Tengo un amigo al que él estuvo preso y torturado y en un momento le preguntan así como se liberó los testimonios de los conscriptos. ¿Tú estarías dispuesto a perdonarlo? El tipo me dice ¿perdonar a quién? ¿Por qué? Si a mí nadie me ha pedido perdón. Nadie me ha pedido que lo perdone. A mí me están diciendo que perdone a alguien que no sé qué hizo. No sé si fue el que me encarceló y me torturó a mí y ese señor a mí no me ha pedido perdón. Y ese es el resumen. Pasamos de un día para otro del ni perdón ni olvido a decirle, loco, perdonalo. ¿Pero a quién? Perdonalos a todos, total, cuál es la historia. Eso es sumamente traumático en este país y por eso cada vez que hay un quilombo de verdad volvemos a la vieja edición entre el cielo. Claro, pero hablando un poco de... Porque no hay una verdad. Ahí está, a eso voy. No hay una verdad. Todavía está en disputa y eso a mí me parece... Cuidá las palabras, por favor. Está en disputa la justificación del golpe de Estado. Porque hay gente que te dice que a mí eso es una cosa que me aterra, me dice el golpe de Estado estaba justificado, lo que no está justificado son las violaciones a los derechos humanos, separando dos cosas que vinieron justas. El mismo día el golpe de Estado se empezó a capturar y matar gente. El mismo día. Te decían a un loco que agarraron en el caso que lo vi que estaba la Paulina Urrutia hizo el caso Alegría, Alegría, se llama de Tucapel Jiménez que invocan a un loco que se llama Alegría. El carpintero Alegría. Claro. Y ese loco que decía había un loco que le decían el doctor tenebroso o terror que era como el que los hacía como que los hipnotizaba y le sacaba información. Parece que se llama doctor tenebroso. Si puede buscarlo Don Eter. El carpintero Alegría fue al que trataron de inculpar en la muerte de Tucapel Jiménez. Y que le pusieron una carta que se suicidó. Y le cortaron las muñecas. Exacto. Pero se las cortaron a un nivel tan salvaje que no tenía dos y tendones. No podría haber secuestrado las muñecas. Doctor Mortis. No, boludo. Esa es la serie de la catacrista. Este, boludo, está drogado. No, pero... Trabaja en 10 minutos en el éter. En el éter. Está drogado con éter. ¿Me entendés? Porque está ahí arriba. Hay un olor. No, el... Pero le podrían... ¿Aquí le pueden haber dicho así? Mira, voy a seguir leyendo. No, no, no. Buscá el caso de este que estamos diciéndote y si no lo buscamos acá en el podcast. Tucapel Jiménez, Carpintero Alegría... Doctor Tormento. Doctor Tormento. Y el tipo que está detrás de todos es Herrera Jiménez. Tormento, concha de tu madre. Está preso en Punta Peuco. Yo con esa cosa hoy lloré en la mañana así como... Me dio agarofobia, claustrofobia, todo. Imagínate esa palabra, boludo. Doctor Tormento. ¿Entendés? Para que alguien se lleve... A mí me dicen argentino culeado, weón. Para que a alguien le digan Doctor Tormento. Entonces, hay cosas que... Esas verdades han sido relativizadas. Han sido excusadas a media, se las ha puesto en duda y ese es, para mí, uno de los traumas que tiene Chile. No ha establecido como sociedad una verdad, como la verdad es que hubo un golpe de Estado y ese tipo de cosas no se puede hacer porque había métodos constitucionales para sacar un presidente. Ahora, tú podías decir un montón de cosas. Tú podías decir no, que esto, que lo otro. Pero había un método constitucional del golpe de Estado de vino en persecución, arrestos extrajudiciales, ejecuciones extrajudiciales, aplicación de tormentos, tortura, bebés desaparecidos. En Argentina eso. En Argentina y Uruguay es tremendo la cantidad de hijos torturados que fueron entregados a la familia de los torturadores. Sí, yo te... No he podido ver La noche de los lápices que es una película tremenda, la historia oficial. ¿Garracho Limpio? ¿Garracho Limpio se llamaba la otra? El Olimpo. El Olimpo, sí. Salir una hora sin una hora. No, no podés, yo no puedo, no sé. No es que no quiero ver, sino que siento que... Y vuelvo un poco a eso que te dije antes, como... Está buena la incertidumbre. Está buena la incertidumbre. Yo creo que la vida tiene que ver con eso. Nunca vas a saber si el amor que te tiene es de verdad o cuál es la forma de amar que tiene la otra persona. Y no es la tuya, la verdad, tampoco, ¿no? Y no saber como... Hay formas de imponer. Me parece que imponerle al otro la verdad, que es lo que estamos hablando. Eso es lo tremendo. Y de otra manera, o sea, viendo... Lo agarro con vos porque vos sos periodista y tiene que ver con... Que es súper importante de dónde te formás, boludo. ¿Qué es lo que te forma, te informa, te forma y te recibís y te vas formando con cosas en la vida? Que vuelvo a todo lo que decía, la educación, a que discernemos más, a que no te encuadren en esta cárcel de educación que tenemos, que son de los 6 años a los 18, son 12 años. Bueno, pero yo vuelvo a lo que te decía. Hoy no hay un incentivo a buscar tus propios conocimientos en una fuente relativamente confiable. Cuando nosotros éramos niños y nos interesaba algo, agarramos el diccionario, los libros, la novela, los libros de historia. Hoy en día se meten a YouTube y te salen con que la tierra es plana. Y si no, con que las vacunas tienen grafeno y si no, con el último escándalo entre no sé quién o quién se peleó con quién. Esto es un analgésico. Esto es un painkiller. La vida te causa dolor. ¿Qué es painkiller? Painkiller. Un matadolores. Claro. Es que hay un disco de dudas. Pero pará, dijiste algo, había algo que te espantaba y algo que te encantaba y después dijiste no. Ni perdón ni olvido a justicia en la medida de lo posible. Ah, lento. Pues sí. ¿Y el medio qué pasa? O sea, ¿a quiénes sacrificaste en la mitad del partido? Porque para salir de ni perdón ni olvido a justicia en la medida de lo posible sacrificaste gente ahí. Si eres un dirigente político, un maquiavelo, tengo una enorme admiración por él, hay gente a la que había que dejar en el camino. Pero si eres un tipo que se plantea desde una cierta moral, ¿cómo puta lo usaste para, prometiéndole justicia y al final es en la medida de lo posible? Pero ese loco lo hizo porque estaba cagado en las patas. ¿Quién? Vos estás hablando de... ¿De presidentes chilenos? No. No, de presidentes chilenos habló que dijo haremos justicia en la medida de lo posible. Elwin, Elwin. Sí, pero yo no creo que él sea... Él es la cabeza visible de un proceso mucho más grande. Lo que pasa es que estaba asustado porque estaba el otro viejo atragón. Sí, claro. Pero ese loco ya estaba listo, pero... Pero Frey por razones de Estado paró una investigación de los pinocheques. ¿Y eso por qué? Porque en los pinocheques lo había girado el hijo pinochet. No sé, pero ¿por qué le frenó? Razones de Estado a Dujo. Bueno, ¿qué verdad hay en eso? Porque yo, a lo que vos quiero ir más allá de la historia política es a esas cosas que te ponen en un lugar donde uno determina todo el rato una cierta cosa que lo busca. Vos buscás, vas a comprar una casa. ¿Es verdad esta cosa? ¿Cuánto sale? ¿Es verdad que no te creo? No te creo. Creer. Confío. Es lo que vivimos todo el rato en eso. Hay una canción de la renga vendiendo analgésicos para poder vivir. Sí. ¿Sí? Es eso. Tú vives en una sociedad que te vende analgésicos para que la incertidumbre, la angustia, la cantidad de opciones, la elección imposible, no te tensionen. Entonces, en lugar de... Yo me acordaba cuando tú decías esto de cómo amar a alguien. Hay un libro que a mí me encanta, de las aventuras del Capitán Alatriste. No sé si lo he escuchado. Es una película de Alatriste con este argentino. ¿Cómo se llama el actor de Aragorn? ¿El actor de qué? Aragorn, del Señor de los Anillos. ¿Qué hace de Aragorn el Señor de los Anillos? ¿Y que es argentino? No, pero vivió en Argentina así que sale a la conferencia de prensa con términos mate, siempre. Pará, este loco es... Me olvido el nombre. Siempre me olvido. Virgo Mortensen. Virgo Mortensen. Virgo Mortensen. No es Virgo. ¿Es el loco que vive en Argentina? Sí, en la entrevista con términos mate. Bueno, James Hetfield de Metallica también. Está casado con Argentina o estuvo. Claro, había otro que vivía en Argentina también, este que laburaba en Los Locos Sá en el momento. ¿Cómo se llama? ¿Homero? No. Homero Simpson. Largo. Largo. Tío Lucas. Chica se voló de mandar. No, era el que baila tango. Quedaban locos con el tango. Iban a Argentina y quedaban locos con el tango. Ese, por Homero, el esposo de Morticia. ¿Bailaban tango? Sí, con Morticia, claro, claro. ¿Cómo se llamaba él? Decime el nombre. Porque el que hizo Robert De Niro también quedó loco con el tango. De hecho, volví a Virulazo que era un bailarín de tango argentino, un carnicero gordo. Bailaba en una mesa como esta. Y paseó por el Hollywood, todo. Fue como en un momento el tango. Bailaba así, se movía. Raúl Juliá. Raúl Juliá. Raúl Juliá. Pero ese es el nombre del actor. Sí, sí. De Homero, creo. Claro, claro. Entonces, de alguna manera, saliendo un poco de la política, digo, dejemos la política a un lado. Mirá, vos me dijiste el imponer, tú nunca sabes si la persona te ama o no te ama porque hay maneras, se imponen maneras. Habla de eso. Claro. Yñigo de Balboa, que es el tipo que relata las aventuras del Capitán de la Triste, dice... Estalone. ¿Ah? Estalone. Rocky Balboa. Yñigo de Balboa le dice, en un momento le dice, la amé con toda mi ser. Y ella, a su manera muy especial, y creo que ella a su manera muy especial también me amó, aunque dos veces estuvo a punto de matarme, y decía, notable, notable que un buen te diga, ella casi me mató dos veces, salí con una cicatriz en la espalda de una que trató de apuñalarme y la otra me hicieron una trampa y me agarraron a tiro, pero me amó. Entonces digo, claro, ¿quién define cómo es el amor al final del día? ¿Quién quién lo define salvo la persona que lo siente o no? Y claro, y aparte que se, que mató, qué hizo, cuál fue esa apuñalada, ¿me entendés? No, no, se lo trató de faenar con un cuchillo. Claro, bueno, esto es la verdad. Y es como lo que te decía el carnicero que se llama Scarfei, el virulazo en Argentina es eso, cuando te pegan un virulazo en la cara. Entonces a este loco le decían virulazo porque tenía una cosa así, bueno, a este le pusieron el cuchillo. Hay un tango que dice, puse rosas negras sobre nuestra cama, sobre tu memoria puse rosas blancas y a la luz difusa de la madrugada me quité la vida para no matarla, dice el loco. Ella, Dios lo sabe. Pero todo eso es político. El tango, boludo, está en el horno, siempre con este, la mató, la mató, la mató, la mató, pará la emoción, hijo de puta. Porque tiene que ver con eso, te das cuenta que no podemos llegar a eso desde la política, venimos desde eso. De Laila, de Lila. Pero ¿qué dice el escudo, boludo, nacional? El escudo nacional chileno, por la razón, por la fuerza, con Chastumani. Es muy totalitario eso. Lo haces, lo haces, ¿dónde está el huemul? Nunca había un huemul, culiado. Obviamente un huemul. A todas las personas que estén escuchando este podcast y nos manden fotos de huemul, los vamos a invitar al próximo show que haremos en vivo en San Pedro Atacán. Vuelvo a lo que te decía, la incertidumbre genera angustia, genera una intranquilidad. ¿Y cómo sales de esa intranquilidad? Hay dos maneras posibles. ¿O no? ¿O no? ¿Pero cómo salíamos nosotros de esa intranquilidad? Agarrae un libro. ¿Cuándo pagan? ¿Qué dios van a pagar, conchita? Hoy día agarrae un celular. Claro. Y miráe, hueás absolutamente intrascendente. No, y aparte, ¿quién lo puso? Alguien al que le conviene tenerte en el lado. Por eso, ¿quién fue ese culiado? Después te vas a decir, Zuckerberg. Ya, me está diciendo esto. Voy a ver quién es este hueón. Este hueón, lo buscás y aparece, otro dice alguien de él y tenés que ver, no para nunca más. No, no. Pero aparte, yo te dije, o no, ¿por qué? Porque la incertidumbre, vos decís, ¿dónde va este mundo? No. Pero la incertidumbre también es bueno. Es buenísimo. Vos no sabés cuándo termina un amor. Es bueno. Vos no sabés cuándo termina un orgasmo y eso es bueno. Cuando un amor se va, otra cosa, mariposa, una canción de un grupo urbano. Pero pará, el tema es que está buena la incertidumbre. Hay un personaje en la película, está El lado oscuro del corazón que hablábamos antes, que es un francés que se enamora de una correntina argentina muy bonita, una mezcla como paraguaya, brasilera, argentina, esa zona de ahí. Y la ve bailar y dice, yo quiero vivir acá. Yo vivo en un país, en un continente donde yo sé qué va a pasar el mes que viene, el año que viene, mi jubilación, dónde voy a vivir. Sé todo. Y no me gusta eso. Yo quiero vivir como en Argentina, donde no sé qué va a pasar mañana. Mañana. Y este tipo le dijo, como Lucho Jara. ¿Por qué? Porque, por la canción, boludo. Mañana. No conozco ninguna canción de Lucho Jara. Y prefiero seguir así. ¿Cómo hiciste? ¿Y un golpe de suerte tampoco? ¿Un golpe de suerte? No, tengo párpados en los oídos. Tenés caspa en los oídos. Párpados. Los cierro. ¿En serio? ¿Tienes esa capacidad? Tengo un filtro que me hace, no es, no es absoluto. Hay canciones que se te pegan aunque no te gusten y que las... Pero además tengo una limpieza en la memoria que es bastante frecuente. Entonces las elimino de mi repertorio rápido. Mi mujer es igual. Sí, no, no. Hay tantas canciones buenas que recordamos. No, pero no hablando de canciones, hablando de, digo, de la vida, boludo. De esa gente, ¿viste que hay gente que son eunucos chupadores de energía y de sangre? Sí. ¿Vos casás a esa gente? Sí, sí. Yo soy curandero. No sé si vos sabés. Yo te veo Laura, boludo. ¿En serio? Sí, te veo Laura. ¿Cómo estamos? ¿Laura? ¿Bien? ¡Laura! ¡Laura! ¡Me acordé de Norma! ¡Me acordé de Norma! Pero no, pero Laura era una amiga que hacía... Pero hermana de Norma. Pero yo veo Laura, de verdad. De hecho, mis abuelos son curanderos. ¿Es verdad esto que te estoy diciendo o no? ¿Qué? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Lo que yo te estoy diciendo, que yo veo Laura, que mis abuelos son curanderos. Estamos hablando de la verdad y la mentira. ¿Es verdad? ¿Vos me ves el Laura a mí? Sí. Perfecto, entonces es verdad. No tengo cómo discutirlo. Yo no me la veo, pero yo no sé curanderos. Pero vos no podés ver el Laura. Bueno, te podrías ver el Laura solo. Ni la de nadie más, digamos. Bueno, pero podés. Podría, que es otra cosa. No puedo. Tengo el potencial. Sí. Pero no soy capaz de hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque no he desarrollado el potencial. Si es que tal cosa existe. Dios. Si es que existe un Dios. ¿Sabías eso? Hola. Dios. Si es que existe un Dios, salva mi alma. Si es que tengo un alma. Isaac Asimov. Me encantó. Hay otra que me gusta más. Dice, no sé si Dios existe, pero si existe, él no va a estar ofendido por mi duda. No, encuentro maravilloso. Yo pienso lo mismo, boludo. Yo hablábamos la otra vez, estás haciéndote una cagada en un lugar, no sé, vos pensás que Dios te va a estar mirando a vos. Estás pasando, no sé, una cosa, qué sé yo, no sé. ¿Te querés robar algún supermercado que está coludido? No digo eso, nunca hice eso. Pero digo, si vos haces algo, y la gente la culpa, la culpa, qué sé yo. Dios me va a estar mirando a mí. Me acuerdo de tu aventura con el perro muerto. Sí. Dios estaba atento a que ustedes estaban yendo sin pagar deslucas en cerveza. Y me cagó. Y por eso se le pasó por alto que gente que lo venera a él se coludió para venderle remedios a gente con enfermedades crónicas a un precio más alto del mercado. ¿Dónde estaba mirando a Dios ese día? Por eso, pero yo pensé que Dios va a estar, ¿a quién? Dios, en realidad, Dios. Maraona. Imaginate llamarse Messi, boludo, Mesías. Imaginate tener esos pesos que vos pensás que te va a cambiar la realidad de algo, alguien que puede realmente cambiar la realidad. Entonces, pero en el fondo es, para mí, lo tremendo de eso es el tipo que está, que me pasó con mi papá. Me pasó con mi papá ahí, en el lecho de muerte, ¿no? Mi papá pidiendo perdón. Perdón, perdón, perdón. Yo sé que ese loco hizo su vida, hizo todo lo que quiso. Hizo lo que había que hacer y lo que no había que hacer, como me dijo mi amigo. Hay gente que no hizo nada porque Dios la iba a castigar. Y cuando esa persona llega al cielo, si es que hay, Dios le dice, ¿y vos quién sos, concha tu madre? ¿Qué hiciste con todo lo que te di? Y cuando te dice ¿quién sos, si vos decís, concha tu madre? No hice esta, weá, esta, esta puta, no la puse acá, no la puse acá, no me hice la paga, pa, 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 tantas cosas, ¿me entendés? Tantas cosas, como si todo ese abanico de cosas aparecen en tu vida, vos decís, no hice acá, en ese momento no hice, no me chorí esta, weá, no acá, no sé, todas, todas, no crucé el disco padre, no pisé el césped, no pisé el césped, lo voy a pisar. No le pongan, no dejen la sal, de pasar la sal, de mano en mano, yo eso sigo haciéndolo, ¿me entendés? ¿Pasar la sal de mano en mano? Sí, boludo, ¿por qué? Porque es mala suerte, se pelea la gente. ¿Y lo seguís haciendo? Sí. ¿Te gusta pelearte con la gente? No, lo hago con mis hijos, ¿a qué te pasa? Lo hago con mis hijos, lo hago con mis hijos, con eso lo hago, con mi mujer no. Y claro, vas perdido. Pero puedo ser tan pelotudo, te estoy hablando de todo esto, y puedo ser tan pelotudo. Porque con tu hijo podés ganar algo, pelear con la mujer es batalla perdida, se convierte. Estamos en el setempo, nos están viendo muchas mujeres y la verdad que en el fondo... Ellas siempre tienen la razón, por eso. Es una obra de teatro también, bien pedorra, ellas siempre tienen... ¿Hay una obra de teatro? Sí, sí, sí. ¿Hay una obra de teatro que la hizo un argentino, me acuerdo, como se llama... No, no, no. Chicopete. ¿El letra le hace mal? Chicopete. Bueno, ellas siempre tienen la razón. ¿Eso dijiste? Sí. Por ejemplo, yo siento que ahí hay una pelea bien grande en el tema de esta búsqueda que tenemos ahora y la igualdad y todo, ¿no? Es tan verdad, por ejemplo, que hagamos un gabinete, hagamos 20 y 20, ahí hay como una... Me parece que hay una... Darle a la gente una retórica de lo que la gente no sabe si quiere tampoco. ¡Igualdad! Ya, 20 y 20. Son los dignos, le subimos 40 lucas. Escucha toda media, ¿me entendés? Hay un poco lo que vos estás diciendo. Yo para saber algo antes, cuando yo era pendejo, tenían que ir a la biblioteca, 20 cuadras, o en bicicleta. y agarrar el libro, leerlo, tomar apuntes. Hacer un resumen de tus apuntes. Y una vieja culiada con anteojo y te decía... ¡Sí, qué temer! Y te decía, ¿cuándo lo va a devolver? Sí, boludo, y yo iba con el compañero mío, así como íbamos a hueviar, y dije, ¡silencia! Si no lo devuelve mañana, no puede sacar libro en dos semanas. Sí, boludo, te castigaban mal. Me pasó hasta la universidad, eso. A vos también, claro. Entonces tenía que pensarlo muy bien, era caminando, o en Bondi, el bus no pasaba nunca. Entonces como, ahora agarrás esta mierda, me salió un grano en el orto, voy a ver qué, taca, taca, ¿qué parte del orto? Arriba, afuera. Sí, la gente se tortura sola, ¿me entendés? Es como... A eso me refiero con incertidumbre. A eso me refiero con incertidumbre. ¿Por qué? Porque de alguna manera se condiciona el cerebro y lo que hacemos con actos de que Dios te va a castigar. Entonces, esto va a salir mal. Todo se paga en la vida, ¿me entendés? Como en la mente de que una alergia que vos tenés y tu cuerpo dice esa alergia es tremenda, hay gente que se murió en Singapur, papá, papá. Y la noticia estaba cambiada. Pero seguramente hay gente que se muere por eso. Sí, claro. Porque llevó su mente a esa historia, ¿me entendés? No conocemos nuestro cuerpo de alguna manera. Tampoco nuestra mente porque si la conociéramos... Es que ese es el... Si conocieras a tu mente, papá, vos podrías ver el aura. ¿En serio? Y sí, boludo. Unos 30, 40 años más la hago de más. Pero hay que ver si... Yo voy... Porque vos podés tener ganas de todo o de nada. ¿No? Pero en el fondo, si vos no sabés qué es lo que te levantó a vos en algún momento... Es que sí. ¿Eh? Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Cómo mierda sabés buscar a esa sombra que te persigue por todos lados? Nosotros laburamos con la sombra que es lo que vos ocultás y es lo que el celular también es. Todo lo que ocultás, todo lo que no sabés que quieren de vos. No decís toda la verdad. No decís toda la verdad. Ni a tu familia, ni a vos, ni a tus hijos. Porque te tenés que proteger, obvio. Pero además por otra razón, yo creo que, a ver, hay un drama con la alienación y con la disociación. La gente se disocia, digamos. Ve a alguien en la calle, una señora de 80 años pidiendo plata, y dice, ay, qué horrible. Y sigue largo. Se disocia. Y se disocia de muchas otras cosas y también se aliena. Mi pega, mi trabajo. Pero ahí sabés dónde pasa. Sabés por qué hace eso la gente, ni pena, ni olvido. No pasa por el medio. Claro. Ve a esa persona y echa mierda. Ay, se disocia. ¿Me entendés? Pero cómo evitas eso cuando empezás a procesar, ¿qué te pasó? ¿Por qué te disocias? ¿Por qué estás laburando todo el día? ¿Por qué no te tomás un tiempo para hacer? No querés pensar, culo. Claro. Y para eso, porque pensar es doloroso. Y para eso tenés los analgésicos electrónicos. A mí una cosa como, te dijiste una palabra que el otro día me lo dijo el ojino en el otro podcast y era de mi médico. La gente en la semana se aliena y en el fin de semana se disocia, libera. No, el otro es como se desborda, se desbunda. Es eso, pero no es la palabra que estoy buscando. Pero bueno, está, en la semana y cuando el agarras el fin de semana y ya trago el copete para no empiezo la dieta. Es otra forma de no pararte a pensar. Y si no estás viendo el partido de fútbol, estás viendo una serie que ya viste y si no estás haciendo el asado mientras te tomas el copete y después estás, o sea, el silencio es una de las cosas más ensordecedoras que hay para el ser humano. Estar en silencio y pensando se ha vuelto en nuestra sociedad súper complejo y a mí lo que me aterra que no es una idea mía la leí hace poco es que el ser humano está perdiendo o está despreciando la cualidad que lo llevó a salir de bajarse del árbol y construir ciudades que es la capacidad de concentrarse mucho tiempo en una sola cosa. Eso lo dije yo. Lo dijo, porque sabía que algún genio para mí en este momento aprendí y yo creo que aprendí, estoy aprendiendo, aprendí a ver esto que vos estás diciendo, no lo hago todo el rato, pero estoy descubriendo que con las cosas, esto que vos decís, con frenar, ver, escuchar y parar la pelota un poco, descubro cosas que tienen que ver con mi aprendizaje, con las cosas que yo hice, con esto que yo te digo, yo sé hacer esto, soy bueno en esto, ¿por qué no decirlo? Soy bueno en esto, no es jactarme o una cosa que diga, soy genial en esto, porque si sos genial sos un pelotudo que pensás que no vas a crecer, podés ser bueno y seguir creciendo en algo, ¿me entendés? Esa historia que vos tenés encima, está bueno sacarla, está bueno encontrar que ese laburo te forjó, te formó de alguna manera y te pone en un lugar que no necesitas que te castiguen ni nada, para ser más libre, la puta madre, no podemos ser, vivir como esclavos todo el rato, ¿me entendés? ¿Cuál es tu receta para hacerlo? Lo que te iba a decir decías es una mierda porque yo como me estoy poniendo grande lo que me decís viejo, lo agarrás. Es muy lindo el término río platense, es una persona grande. Claro, viejo, viejo chato, pero cuando, lo descubrí de grande, cuando empiezan a aparecer los deseos verdaderos, aparece el deseo de estar con mis hijos que me chupa un huevo todo lo que está alrededor, cuando aparece el deseo verdadero con tu pareja, cuando no es tirar todo el rato y cuando aparece ese deseo verdadero que tiran una B al men, no importa, pero es precioso, boludo, es precioso y sentís que hay una confianza ahí que es tan lindo que, ¿por qué no le, por qué no lo hago? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? Si nos escucháramos más, si nos miráramos, lo podríamos hacer y está esa pasión, está eso, uno se cansa, se separan los hueones y se van para otro lado y empezan los problemas y la van a pensar en la inventicia. Usted tira. La mierda. Ah, diablo. Esto yo creo que no nos conoce, nosotros son gringos. Hola. Hola. O, no sé, o pusieron un aviso de algo. Sí, dice café gratis. Estamos vendiendo aceite. Aceite argentino, aceite argentino, arroz, arroz, arroz. Bueno, no sé qué quiere la gente, pero está ahí. Pero, pero digo, encontrar el deseo verdadero, el deseo verdadero, boludo. Hay una película que me encanta que parte un poquito así. El tipo dice, ¿cuándo se me va a parar el deseo de encontrar, porque está, el deseo verdadero me refiero compitiendo con la gula. Claro, 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 claro. Compitiendo con, ¿me entendés? Se va a acabar, se va a acabar. Esto que vos decís, de los cazadores de recolectorio un poco, ¿me entendés? El ser humano que eran deambulando por ahí, venían a un árbol, se lo morfaban todo, que lo que hace uno en la noche cuando te despertás así, ansiedad, ¿qué hacemos? Baja, refrigerador, chocolate, agua y te vas a dormir. Hoy dormí como el culo. El pollo asado con mermelada. Pero boludo, si te mandocaste, te clavaste una pizza en la madrugada, a tres de la mañana. No, pero no hay nada más rico del deseo de uno con pizza de yo. Está bien, pero digo, esas cosas que vos decís, ¿tengo ganas de comer o no tengo ganas de comer? Vos te sentás a comer en un domingo y comes todo el día, boludo. Entonces, ¿cuál es el deseo? ¿Me tomo una copa? Hay gente que te dice, no, 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 Dipsomanía. ¿Dipsomanía? Dipsomanía. Dipsomanía. ¿Qué significa? Básicamente alcohólico, pero es... ¿Eso es lo del grupo? ¿Dipsy King? ¿Los Dipsy King? De Arturo Vélez Reverte que dice que todos los responsables de guerra son humanos depresivos y divorciados. No te quiero. Porque tienen un copete en la mano y no pueden dejar de tomar. Y claro. ¿A eso le llama Dipsomanía? Dipsomanía. El éter nos puede decir que es la Dipsomanía. Pero te das cuenta de qué te llega. Claro, porque cada cosa, cada cercanía... ¿Qué es básicamente tomar o comer como si el mundo se fuera a acabar? Claro. En lugar de tomar y comer porque te da placer. ¿Pero por qué lo hacías? Cuando era... No, es que yo no... ¿No sufriste de Dipsomanía? No, yo de Dipsomanía probablemente tal, no. Yo creo que lo que sufrí yo fue depresión. No, no, no lo creo. Que es lo mismo, pero... No, porque es D, 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 Dipsomanía divorciado, Dipsomanía y depresivo. Ah, divorciado, Dipsomanía, las tres D de los corresponsales de guerra. Es de Arturo Perraverde. Y depresivo. ¿Y vos? Yo fui muy depresivo. Pero no... ¿Y ahora? ¡Ahora no! Yo creo que la depresión también tiene que ver con no conocerse, con ponerse en mi depresión. No, la depresión. La depresión tiene factores genéticos, tiene factores fisiológicos, otros son psicológicos. Mi depresión tenía que ver con que yo quise algo como por gula, lo logré y después de eso no había nada. Claro. Y todas las estanterías que dejé desordenadas buscando hacer lo que yo creía que quería hacer, se me cayeron detrás. Cuando miré para atrás tenía un cagazo de marca mayor y abrí esa puerta y del otro lado no había nada. ¿Viste cuando abrís la puerta y está en un edificio que da la calle y que está en un decimonoveno piso? Bueno, a mí me pasó eso. Y eso te obliga a retroceder, a levantar todas las estanterías de uno, a ordenar las cosas que quieres, a tirar las cosas que guardaste porque sí, a tirar lo que no te sirve, a dejar atrás las cosas que son de tu pasado o rescatar las que son importantes. Eso es tremendo. Y ordenás tu vida y la reordenás y ya, no sé si sabes lo que querés, pero al menos sabes lo que no querés. Claro, eso es muy bueno. Eso es lo mejor. Claro, claro. Una de las que no querés también, porque también vas a volver a caer. Me gusta mucho la imagen de la película Truman Show cuando el loco se va, ¿no? Que abre la puerta. Claro. No hay nada tampoco. O está todo. Y también lo usaron en Argentina, en el Gran Hermano, usaron esa como escena final. Y yo hacía una obra de teatro que se llamaba La lección de anatomía, que en La lección de anatomía yo hacía un personaje que era el empleado, donde el empleado corre todo el día. O sea, yo tenía 25 minutos que era mi monólogo corriendo. Me estás jodiendo. Sí, era así. Pero ni Mick Jagger. No, no. No yo no hubiese culiado a Mick Jagger acá, boludo, 74 años, el hijo de puta impresionante. O sea, ahí había, en este laburo que te digo, la corrida tenía que ver con el empleado, con lo que somos. Y cuando llegaba a la cima, el loco del monólogo terminaba así. Yo llegué y no había nadie. No había nadie. No había nadie aparte. Claro. ¿Y corría ya en pelota? ¿Eh? ¿En pelota? Sí. Ahí como... Fíjate que en Argentina hablamos del lomo a lo pobre y el lomo a caballo, ¿no? ¿O no? No. Ah, nunca hablamos del lomo a lo pobre. Que el lomo a lo pobre, acá se llama, ¿qué tiene? Es un lomo. Claro. Huevo frito. Con dos huevos fritos. Cebolla frita. Cebolla frita. Y papa frita. Y papa frita. En Argentina es lo mismo, pero se llama lomo a caballo. Lomo a caballo. Que viene... Pisa a caballo. Que viene, no, es lomo a caballo que viene con... Claro, pero a caballo significa que viene con los huevos rotos. Esta es la... Viene con los huevos rotos. Ya te conté que me fui de gira con la lección de la tomina B y anduve a caballo en un jean sin calzones y... ¿Cuánto rato? Porque me metí al mar, se me mojó el short, me dijeron, vamos a andar a caballo, sí, pero ando con el short mojado. Sacate el short y metete el jean. Listo, me saco el short y... Y tenía... No, no, tenía el mandala, papá. Pero aparte la cara interna de los mundos. sí, tenía los cachetes de la cama, las cachas, ¿viste? Vos que andas en moto, en la Argentina se le dice a lo que cubre la batería y la parte eléctrica, cachas. Sí. Se llama así, ¿no? Sí, no sé... Ah, bueno, la Argentina se llaman cachas, eso. Por eso se le dice cacha a las cachas de los cachetes. De los revólveres. Claro, o se le dice cacha a la moto por los cachetes, no sé. Bueno, yo tenía la parte interna entre el Cerro Santa Lucía y el Cerro... Y ya venía el espucio así, roja, como te marca el Waze, ¿viste? Roja, roja, roja. No había tráfico. ¡Oh, papá! Se me habían... Y dormí toda la noche con el mandala al aire, así como conectando con el quinto chakra con el universo. Y la verdad que ahí descubrí que Dios existe. Porque estaba en un elenco muy grande y nadie se cobraba en casa. Y me rompió el orto. Nosotros fuimos a hacer un reportaje con la Liga, a Pascua Lava. ¡Oh! Que es una... De hecho, anduvimos todo un día a cabaña. Iba con, creo que, Juli Sequeira, con Diego Boxer y con... Ese tenía calzoncillos, por lo menos. No, pero ya le llamaba Boxer el Julián. Diego Boxer. ¿Y con quién más? Con Emiliano Lapola. Los tres son argentinos. Esto es de dónde cosa, boludo, de la... De cuatro clases. Y yo partí de la base, que era un argentino, siempre iba a andar más a caballo que un chileno. Claro. Estuvimos todo el día a caballo, hasta que nos echaron. Porque subimos, subimos y nos echaron. Tuvimos que bajar. Y cuando faltaban cien metros para llegar, cien metros, Emiliano se bajó, agarró el caballo y empezó a caminar. Como vos, digamos. Y Diego Boxer, ¿me acuerdo? Juli no, porque era de Luján. Tenía más trote con el caballo. Diego dijo, nunca había andado tan... Dije, en este día anduve más a caballo que en toda mi vida. Y se bajó y dijo, ay, ay, ay Dios mío, un caballo me partió el orto y yo ni siquiera le regalé flores. A él, pero no me lo tenía que ver la regalada. Pero era, yo me bajé. Pero, pero, Diego, hizo que yo no me sintiera tan mal. Pero sufriste también. Pero el otro sufrió así como... No, porque yo anduve a caballo cuando era niño. Entonces yo sé algunas cosas como el movimiento que tenés que tener. No así, como iba vos, sino que así. No, yo no sabía. Nunca anduve, ¿Quieres aprender? No puedo, no sé. ¿Nunca andaste en pelo? ¿En pelo? En pelo, sin montura. No, sin montura. Niños, short, caballo en pelo, tres horas, y el sudor de los caballos es irritante. brudo. Te dejas acá con una llaga espantosa. Ah, pero vos andás a caballo, ¿no? Sí, sí. No, no, yo lo único que... No, yo caminaba arriba del caballo. Hola, hola. ¿Cómo he caminado arriba? Digo, el caballo caminaba allá atrás. ¿Quién fue que dijo mi reino por un caballo? Hamlet. No, claro, Ricardo III. ¿Ah? Ricardo III. Ricardo III. Pero es la obra Hamlet, ¿o no? No, es Ricardo III. A ver. Bueno, en el fondo, cuando vos estás hablando de las emociones, vos decías recién, uno agarra el disco duro, uno ya borra emociones de acá, ¿no? Sí, tengo muchos de estos videos, pa, 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 como que... No, y cuando tratás de guardarlo, no podés. Dice, no hay memoria suficiente. Bueno, te pasa eso, ¿no? A mí me pasa ahora que voy caminando por un lugar, qué mierda, llegué a la habitación, boludo, tengo aquí caminando para atrás. Ricardo III. ¿Eh? Ricardo III. Ricardo III, y este bueno, Ricardo III, por ejemplo, un tipo súper envidioso. Ah, en su obra, Ricardo III. Ricardo III es súper envidioso. ¿Por qué? Porque él quería ser el primero. Quería ser corazón de león, pero era solo el tercero. Lo que pasa es que en el fondo yo creo que esto es lo que nos pone a nosotros en un lugar muy tremendo en la vida, que es la competencia. Por eso me refiero a esto que te digo de Ricardo III, que tiene que ver con la competencia, ser mejor que el otro, te hace perder lo que vos realmente querés ser. ¿Qué sé yo? Cuando dice que tenés que ganarlo, tenés que ser mejor, nadie se hace la pregunta de que ganarle en qué y ser mejor en qué, digamos. Es tan subjetivo todo eso. Y un día, si tienes suerte, a medio camino, descubre que en eso no era lo que quería ser mejor y que ganarle no era lo que tú pensaste que era ganar. No era ganar más popularidad, no era ganarte los mejores viajes. Ganar era otra cosa, para ti al menos. Cuando uno tiene ciertos años y ciertos objetivos cumplidos, para mí ganar hoy día es ganar tiempo de estar con mi hijo. Y sé que suena un cliché espantoso, pero cuando tuve... Suena así, pero te creo, porque lo vivo igual que vos. O sea, un día me bajé de un viaje... ¿Por qué te vas a hacer eso, boludo? Porque sos grande, tuviste hijos grandes. Tiene que ver con eso, porque lo viviste a full, lo viviste... Y porque me queda poco tiempo. La mayoría de la gente tiene hijos como los 25. Te quedan menos. Y tiene el doble de lo que ha vivido para estar con su hijo. A mí me queda la mitad de lo que vivo. Yo quiero ser abuelo ahora, boludo, y no puedo todavía, porque soy muy joven. Sí, claro, es un problema. De hecho, me miro al espejo, boludo, y un poco... Los espejos tienen que ver con eso, ¿no? Con la verdad y con la mentira. Habla a tu espejo. Habla a tu espejo del Cuarteto de Nos. Oh, boludo, me encanta. Me encanta. Soy aquel al que no le puedes mentir. Hay mucho dolor y mucha alegría en el Cuarteto de Nos. Sí. Que, bueno, tiene que ver un poco con el candombe, tiene que ver con lo que es eso, con el baile, el sufrimiento de los negros, de los esclavos, y también transformado a este momento, ¿no? ¿Qué cambió, boludo? Yo te digo que cambió. ¿Qué? La sociedad moderna descubrió que las cadenas de hierro se veían feo. ¿Se veían? Feo, se veían mal, despertaron los defensores de los derechos humanos. Pero las cadenas hechas con tarjetas de crédito son mucho más soledas. Claro. Sí. Sí, claro. Y te agarran los huevos de ahí. Claro. Pero bueno. Y no tenés cómo evitarlo. No hay manera. No, porque no sabés lo que querés. Exacto. Porque además recurren a lo más básico. ¿Quién no quiere tener una casa? Donde crear a su familia. Un techo. Pues tendría que ser gratis la casa, boludo. Tendría que ser gratis. Y tampoco tuya. Usted puede vivir 20 años acá. Después tiene que dejarla y viene otro. Está bien. ¿Para qué quiere una casa, boludo? Claro. Sí. Y después viene tu hijo y tiene otra. O te ahorraste plata para comprarte una. Pero imagínate que no se vendan ni se compren casas. Haya casas y lo ponga. ¿Quién lo pone? Dios. El Estado. Dios. Dios. Ponete. Llená de casa todo. Que la gente viva. ¿A quién le importa que tenga que tener más plata? ¿Por qué existe gente que tiene plata? ¿Por qué los Luxi tienen tanta plata? ¿Por qué los Polmanes? ¿Por qué siete familias hacen con el choro chileno lo que quieran? ¡Ajá! ¡Qué manera barruda! No, pero bien los chinos. Los chinos se roban el choro chileno, boludo. Y no decimos nada. y se roban todo entonces tiene que ver ¿por qué? y no y la lista Forbes y el séptimo en el ranking de quién tiene más tic porque sos un ansioso goleado y la torre de Polman que fue el símbolo de la regresión en el año cuando paró 2005 claro entonces y yo tengo más plata y cuánto más supermercado tengo y cuántas góndolas tengo y cuántos amigos tengo y cuántas minas tengo ¿te acuerdas que antes era cuántas minas tengo? ya me acuerdo de las boludeces que decían amigos tengo toda la me falta el abecedario me falta la Z la R de un amigo no me acuerdo el apellido no quiero decir el nombre para no cagarlo me falta la N decía la J ¿entendés? pero si somos de eso entre los hombres no había más cosas más pelotudas que estar haciendo la lista y a ver salías y ahora también ahora también perrié con 5 personas digo perrié con 10 ¿me entendés? ¿estás jugando? y no boludo y bueno ¿es así o no? hola hola ¿es así o no? ¿qué está haciendo el equipo? ¿está laburando el equipo? la civilización no suprime mirá estos colegas no pusieron ni la cámara de ellos el éste le está durmiendo nosotros hablando boludo la gente le saca fotos con nosotros el perro ese no sabe ni quién es mi papá a mí me pasa a mí me pasa que llegan tanto inmigrantes hay cosas que te suceden con el crecimiento de la gente la gente va creciendo se va olvidando las nuevas generaciones se olvidan de que vos tuviste en la caída que es bueno que así sea hay ciertas cosas que son buenas que así sea se olvidan de quién es este culiado viene mi papá un papás que me dicen sacate fotos con mi nene vení sacate fotos con él y el perro me mira así como ¿quién es este culiado? no sabe el pibe yo le digo déjalo no le hagas esa boluda no pero vení vení dejate hinchar las pelotas pero no te vas a ir a Buenos Aires y disfrutar que nadie se quiera sacar una sí boludo me trae un café y no es que eso sea malo encuentro que la gente es súper linda cuando viene y te pide una foto pero llega un momento es que es tan lindo pararse a mirar la vida Heisenberg dice que es imposible observar algunos fenómenos porque el observador siempre interfiere con el fenómeno ¿cachai? y te pasa cuando la gente te conoce el árbol que tapaló mirás y la gente te mira en cambio cuando nadie te conoce tú mirás y observas lo que es la verdadera realidad como si tú no estuvieras y a mí eso me parece notable me parece encantador porque tú solo te das cuenta de que eso es maravilloso cuando lo perdiste de poderte a mirar la vida a mirar a pensar ¿por qué ese loco va mirando para atrás? ¿qué fue lo que vio? ¿habrá visto un café? ¿un amigo? ¿una amiga? ¿alguna amiga que no? que se quiera acordar y después lo mirás y decís no, no parece que en realidad iba mirando una botella de pisco cualquier cosa me pasan las dos cosas me pasa eso mi hijo mi hijo el Facundo estábamos sentados en un lugar en San Telmo y me dice papá ¿te gusta que no te conozca nadie? me encantó entonces le digo sí papá a mí me encanta me dice papá porque yo puedo estar con vos y hablar y nadie me esto que vos decís como dijo Heisenberg el dueño de la cerveza ¿no? el de Breaking Bad el de Breaking Bad ¿cómo se llama la cerveza? es que fabricaba metamfetamina Heineken no, la Heineken no está la otra ¿cómo se llama el hueón este? Heisenberg Heisenberg está la cerveza Heisenberg también no sé ¿sí? y hay una que se llama así ¿te acuerdas? cuenta la anécdota de Lucho Jara ¿se podrá? que no lo conocían en Miami ¿te acuerdas? ah claro me contó pero no pero ¿pa' qué? ya estamos 50 minutos no, no pero eso me contó no tiene nada malo una boludez que tiene que ver mira, pará pero lo voy a contar y cierra un poco con eso que yo cuando estoy en un lugar y no me conoce nadie me encanta pero así me pasa lo mismo pero aparece un chileno y dice Argentina Julián y me encanta y me encanta y me quedo pegado hablando y yo entiendo que no es contradictorio es complementario te gusta estar parado un rato mirando la vida como si tú no estuvieras sí, sí lo que pasa es que me ha pasado perder avión con las líneas aéreas Julián y de repente te dice te sacas una foto y yo te voy a ver el pasaje te saco una foto el pasaje sí, foto sí el pasaje con chat te voy a tomar y me foto y lo hago otra vez boludo entonces esa historia es como como que el mundo sigue y a nadie le importa por eso me gusta el tema de esto de que todo rueda mira la verdad es como Cerrado hizo un tema así no es tan triste la verdad lo que no tiene remedio de repente es como ¿por qué nos hacemos problema por algo que no tiene remedio? ¿por qué de repente entramos en una en esta cosa y vos decís vos vas adelante un auto va adelante y vos decís apurate hijo de puta apurate apurate ese auto lo puso alguien o Dios o Alá o o el Diablo o Zaratustra o Chan o quien sea para que vos no llegues antes ¿me entendés? que no llegues antes boludo te está liberando de un accidente de algo cuando te siguen las noticias te dicen esto no puede hacer esto porque yo quería yo quería no importa que vos querías quizás es bueno está bueno lo peor es la muerte o que se muera que se muera todo que se muera el pajarito de la mina el pajarito que escapa sirve para traer el pajarito que se escapa de la mina el que hace la alerta del CO2 el pajarito que se ponen en una mina cuando el pajarito se va porque la mina se está acabando el oxígeno claro porque hay gas grisudo guruguru no ese es otro pajarito el guruguru es otro canario de polis un canario y una mina de carbón que hay un gas que tiene carbón que es tóxico y cuando se murió el canario hay que salir corriendo exacto pero acá también se usaba eso en Lota en Lota claro donde estaban los patas negras donde estaban los patas negras así quedó ese culiado pero merecía también la verdad también la muerte te inmortaliza digo esto que hablamos de sublimar y todo de hacer cuando alguien está triste uno hace cosas algo que te pone bien y de repente uno hace cosas también para ser inmortal ¿cómo? y qué sé yo por ejemplo el patas negras fue inmortal siendo patas negras qué sé yo vos estuviste en un lugar y te inmortalizaste en un lugar donde se inmortalizó algo que murió ahí también José Luis Perales José Luis Perales José Luis Perales y cuando te pregunten ¿te acordás cuando el niño te pregunte al papá le quiero decir ¿y quién es él? por mí en qué lugar se enamoró y yo soy José Luis Perales bueno estamos terminando hemos llegado al final nos fuimos hola chicas terminamos otro programa más de este Cambalache Cambalache nombre provisorio hay que decirlo provisorio séptima temporada pero es eso un intercambio de palabras muy profundas y un poco delirante de repente y un poco está bien está bien que así sea ¿quién tiene la verdad? no podemos dilucidarlo el éter el éter se fue el éter se fue bueno el equipo está un placer hablar con usted el placer ha sido todo y lo más lindo es que no vino el culiado al garzón es lo más lindo el café estaba maravilloso ni el que te cuida la nave un saludo para Puntete que tampoco vino y para nuestro cuidador de auto Danilo para Iván para Simón para Jonas para Elmisa y para Jue para todo el equipo aquí de Cachapaz ¡Gan de ahí! ¡Gan de ahí! nos vemos y para el Pato Pimienta que está ahí vení 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 pasá ¿qué le hagas? pasá 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 por acá vení no actuaron hoy no actuaron hoy dale vamos a ir despediéndonos con el Pato Pimienta que está acá y que nos vamos a gira ¿nos vamos a gira? nos vamos a gira Pato vamos ahí está foto desde Berlín desde la Coliguacha desde no vemos Barcelona Barcelona qué bien no conozco Barcelona fotito ahí ah no mejor con esta mano porque la otra está echando sí la otra se con esta mano bueno así como ve ¡Bravo! 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 ¡Bravo!